No alegres tu fantasía con sueños color de rosa, ni juzgues fácil y breve. La codiciada victoria. ¡Sey el silencio tu boca y hable el hierro! ¡Así me place! ¡Viva España! ¡Alá nos oiga! ¡Alarma, mis peones! ¡Alarma! ¡Alarma, mis peones! ¡Alarma, mis peones! ¡Alarma, mis peones! ¡Alarma, mis peones! ¡Alarma, mis peones!